¿Cómo vestir para una entrevista de trabajo? Querido estilócrata, es mucha la discusión que se genera en cuanto a cómo debes vestirte en una entrevista de trabajo. Pero mira, la realidad es que todo depende del tipo de trabajo y que uno de los elementos clave para presentarse sea la mejor primera preimpresión y es en una entrevista la manera en que te vistes. No importa la posición, un candidato debe estar siempre limpio y de preferencia vestido profesionalmente para mejorar sus posibilidades de ganar el puesto. A continuación, te mostramos algunas opciones de lo que debes usar para una entrevista de trabajo. Pantarones oscuros Si te das cuenta de que la empresa para la que estás entrevistando es casual, tienes algunas opciones. Una camisa abotonada con pantalones grises, marinos o negros con corbata a juego de colores es lo más adecuado. Blazer azul marino El blazer azul marino está más de moda actualmente que el tradicional blazer negro. Considera usarlo con corbata dependiendo de lo formal que sea la entrevista. Combinar el blazer con unos jeans o unos chinos color khaki se verá muy elegante. Corbatas Usar corbata hará que tengas un aspecto más conservador en una entrevista de trabajo. Además, los empleadores quieren ver que tienes un aspecto profesional para cuando llegues a su empresa. Puedes usar una corbata de un solo color, pero en diseño modesto en rayas o un patrón a cuadros locales permisible si se alinea con el color del resto del atuendo. Camisas con suéter El suéter sobre la camisa es un atuendo óptimo para una entrevista informal de negocios. Café y negro son colores legítimos para suéteres que se pueden combinar bien con los otros colores. Esto se combina bien con los khakis o incluso unos jeans. Traje y pantalones de color claro Un blazer de color khaki es una opción adecuada si no estás seguro de qué ponerte para la entrevista. Asegúrate de tener pantalones que combinan con el blazer y usan una corbata por si acaso. Mocacines Es necesario que uses zapatos de punta cerrada para una entrevista de trabajo. Por lo tanto, usar moccacines es la mejor apuesta y hace ver que tu atuendo es muy elegante. Calcetines Los calcetines son una de las prendas de vestir auxiliares que un gerente de contactación puede no ver durante la entrevista. Pero es importante que coincida con el color del resto de tu ropa. Puedes decidir usar rayas o un diseño a cuadros en tus calcetines, pero lo importante es que el color principal coincida con tu atuendo. Polo Llevar un polo es ideal si estás en un clima más cálido y si la empresa tiene un ambiente informal de negocios. Si decides usar un polo, ponte caquis con él para darle un aspecto mucho más profesional. Y no olvides usar zapatos elegantes. Debes excluirte las posibilidades de usar tenis. Cinturón Usar cinturón es una prioridad, depende si lo necesites o no. Y muy a pesar de los requisitos de vestimenta. Ten en cuenta que combinar tu cinturón con el color de tus zapatos puede ayudar a asegurar el éxito durante la entrevista. Amigos tilócrata, dinos que te parecen estos tips, déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!